Este es Sol Menor. De tus playas, silenciosas, quiero volver, quiero volver, a sentir a ti me haré. Bueno, ha sido un largo camino, un camino que no solamente, que termina con Oscar, pero comenzó con otra serie de prisioneros políticos que nunca claudicaron en lo que creyeron, que diferentes voces de diferentes ideologías entendieron que sus sentencias habían sido desproporcionadas, injustas, indignas, y que le enseña mucho al pueblo sobre la necesidad de la unidad de nuestras voces para salir adelante. Hoy la primera vista de la quiebra del país se da, lo que no puede es haber una quiebra de nuestra resiliencia y de nuestro deber y derecho de luchar por la patria que queremos. Es eso, no se puede quebrar en ninguno de nosotros. Le espero una vida nueva, llena de retos, llena de alegría, con algunas decepciones. Los seres humanos vivimos lo mismo el alto que lo bajo, pero le espero una vida llena de amor de un país que a ese cuantos de nosotros aguantaríamos 12 años de solitaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!